¿Qué valor de x satisface simultáneamente las ecuaciones anteriores? Primero recordemos que es el valor absoluto. El valor absoluto nos devuelve el positivo de un número negativo y el positivo de un número positivo. Por lo tanto, el valor absoluto de x-7 igual a 5 es lo mismo que x-7 igual a 5 y a menos 5. Pasando el 7 sumando nos queda que x es 5 más 7 o menos 5 más 7, es decir 12 o 2. En el caso del valor absoluto de x-3 igual a 1 es lo mismo que que x-3 sea 1 o menos 1. Pasando el 3 sumando nos queda que x es 1 más 3 o menos 1 más 3, es decir 4 o 2. Todos cumplen ambas ecuaciones y es la respuesta.